Fíjense que a través de Infobae difunden una supuesta foto de reunión del líder del grupo criminal narcoparamilitar Los Ardillos con exdelegado de transportes en el estado de Guerrero y es que según indica esta información muestra una reunión entre José Erasto Figueroa exdelegado regional de transporte de la zona centro de Guerrero con el líder de este grupo criminal Celso Ortega. En la imagen que se comparte a través de ex muestra el abrazo entre Figueroa y Ortega en lo que parece ser el mismo restaurante donde Norma Utilia Hernández, la jefa de plaza y posible delincuente de Chilpancingo, pues es que no hay de otra que decir esto compas, se reunió con el líder de este grupo criminal. En la fotografía se observa a Celso Ortega quien viste un pantalón de mezclilla una playera y gorra negra abrazando a Figueroa Durán, quien le da una palmada en la espalda al líder criminal. Cabe señalar que las mesas, sillas, piso y techo del establecimiento coinciden con el mismo restaurante donde se reunió la jefa de plaza de Chilpancingo con este criminal de Celso y que se dio a conocer en julio del año pasado. Infobae había contactado a la Fiscalía del Estado y al llamado mal gobierno, bueno, al desgobierno de la entidad, a través de sus áreas de comunicación para verificar si tenía conocimiento de estos hechos, pero hasta el momento de la nota no han respondido a los cuestionamientos. José Rastro Figueroa fue destituido apenas el pasado 9 de febrero sin que se informara el motivo de su baja, aunque durante cinco días el transporte público se paralizó en municipios como Chilpancingo, Taxco y en Acapulco. La Secretaría General del llamado Gobierno hace el conocimiento que a partir de la fecha el llamado ciudadano Erasto Figueroa deja de fungir como delegado regional de transporte en la zona centro de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, se lee en el breve comunicado de la dependencia local. ¿Tendrá que ver con las fotos o es otra la situación? Cuatro días antes que se informara de la destitución, en Chilpancingo fueron asesinados cuatro transportistas en el municipio. Uno de ellos fue calcinado, lo que provocó la suspensión del servicio en toda la localidad. La suspensión también se reflejó en Acapulco, Taxco y también en Iguala. El líder de este grupo criminal dio a conocer el pasado 15 de febrero a través de un vídeo, o sea, que salió y que por cierto la Fiscalía General de la República lo único que va a hacer es investigar del por qué dijo eso, no porque sea criminal, por ser un desgraciado y desalmado genocida o como le quieran decir, también por delitos contra la salud. No, 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 no. Va a ser porque ¿desde dónde sacó esas declaraciones de que López Obrador había recibido dinero de la organización durante su campaña en el 2006? Entonces, pues solamente eso la Fiscalía va a investigar, lo demás no le importa, sabiendo que es un criminal. Y pues dicen algunos que el vídeo pues es falso, pero compas, ¿por qué se sigue diciendo tanto de los Zetas como del cártel de Sinaloa que recibieron dinero? No estamos diciendo compas que también, y eso también quería discutirlo más adelante, no es que haya recibido dinero en la mano López Obrador, pero sí sus operadores. Y esos operadores son de lo peor, son de los que mandan a los bots a amenazar a medio mundo o los que pues cometen atrocidades, ¿sí? Que no tienen rostro, que no tienen nombre y que se hacen pasar por una persona o roban la foto de otra. Entonces compas, pues hay que andarse con cuidado. Sobre todo esta situación tuviera que ver que ya se haya filtrado antes las imágenes y que uno de los grupos, ya sea los tlacos, la familia michoacana, hayan tomado represalias en contra de transportistas, no tanto por la cuestión de la extorsión, sino porque a lo mejor vieron esta foto antes de lo previsto, alguien le dio el pitazo, alguien lo pasó antes y empezaron a recurrir las amenazas en contra de transportistas. Fíjense nomás lo que podría conllevar, porque no todos los transportistas o los choferes pertenecen a este grupo criminal. O sea, todo por el pendejo del delegado, los metieron en una bronca y como el gobierno no está haciendo nada, pues vean lo que está pasando. Ahí se los dejo. A ver.